Esta no fue una marcha, fue una concentración. Se caminó poco y se escuchó más. Consignas de mujeres enojadas, indignadas. Fueron ellas las que la tarde de este viernes 16 de agosto alzaron la voz y tomaron el micrófono. El punto de encuentro fue la glorieta de insurgentes. No hubo un horario en específico, se había dicho que a las 18.30, pero llegaron desde antes. Lo que sí hay es una causa, salir y enunciar la violencia que viven las mujeres. En el 2010 que asesinan a mi hija eran cuatro o cinco mujeres asesinadas, ahorita son más de diez. Quiere decir que la autoridad no ha hecho mucho. No podemos seguir guardando silencio porque finalmente el Estado tiene una deuda muy grande con nosotras como madres de víctimas y como muchas veces pues nosotras somos las mismas víctimas también. Abundó el color rosa, humo, paliacates, ropa y diamantina. En el círculo principal se iban formando pequeños grupos, todos con consignas que exaltaban a la mujer y recriminaban la violencia. Creo que es muy necesario ocupar estos espacios porque al final las mujeres vivimos con miedo todo el tiempo y entonces necesitamos otra vez reapropiarnos de las calles. No somos solo unas cuantas, entonces si el gobierno y toda la gente se da cuenta que no somos unas cuantas pueden voltear a vernos más. Tengo hija y me parece que mi deber como mamá, como ciudadana, como mexicana es hacer valer los derechos de las mujeres, entonces pues por eso estoy aquí. Durante la tarde del viernes en redes sociales circuló un pliego petitorio dirigido a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a Ernestina Godoy, procuradora general de justicia y a Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana. En la glorieta se leyeron las demandas. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2019 se han registrado 3.233 delitos contra la libertad y seguridad sexual en la Ciudad de México. ¡Viva! 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 Nosotros queremos! O sea ya vivimos por ejemplo el caso de Lesbi y que en este caso están repitiendo un montón de cosas como el que infiltran la información, como que revictimizan, como que no siguen los protocolos que tienen que seguir, entonces o sea es importante y que ya no vamos a pedir las cosas de bonita manera. Porque mientras la autoridad no quiera hacer trabajo de campo y no nada más estar sentada atrás del escritorio, nunca va a poder llegar a conocer lo que nosotras vivimos. Los gritos eran fuertes y claros. Hombres atrás, mujeres al frente. Esta concentración no excluía, pero para salir a caminar y rodear la violeta era primordial estar unidas. No es un asunto que nosotras nada más debamos de saber. Ellos también tienen que saber lo que es violencia, lo que se debe de permitir y lo que no se debe de permitir. Porque siempre se nos dice que nosotras debamos educarnos, pero ellos no se educan, ellos no saben sobre estos temas. Entonces yo creo que ellos necesitan más información y necesitan estar conscientes de las estadísticas, porque no saben, a lo mejor y no tienen idea de cuántas mujeres se asesinan al día. El espacio siempre ha sido de los hombres, entonces es momento de que las mujeres nos reapropiemos y justo por este tema de violencia y todo lo que nos está pasando. La concentración salió y rodeó la glorieta. Fue el momento de los disturbios. Mujeres encapuchadas rompieron vidrios y dañaron las dos estaciones del metrobús. Para muchas este fue el final de la concentración. Niñas, adolescentes y mujeres corrieron sin mirar quiénes eran las personas que causaban los disturbios. Una tarde en que las mujeres exigieron justicia ante la violencia de género.